Amigos y amigas emprendedores, muy buenos días tengan todos ustedes, ojalá y se la estén pasando de una manera hermosa, bonita. Hoy quise hacer este pequeño video, única y exclusivamente, para mostrarles a ustedes el proceso de nuestros acodos aéreos. Voy a mostrarles, ya tenía rato que no venía aquí donde los sembramos, entonces ahorita voy a pasar, ni yo mismo sé en qué condiciones se encuentran, porque he estado ocupando en mis cosas personales, y vamos a pasar al lugar donde los sembramos, a ver qué resultado tenemos. Ahorita ya tenemos un mes, tenemos un mes de haber sembrado nuestros acodos aéreos. Vamos a pasar, ahorita, para mostrarles, a ver en qué condiciones los encontramos, acompáñenme. Ustedes amigos miren, estamos en el mismo lugar en donde sembramos nuestro árbol de limón, tiene un mes. Fotos sacada del video, de acodos aéreos, link en la descripción. Ya a estas alturas, que no hubiera funcionado, ya estuviera seco, y ahí les voy a mostrar otro, este ya estaba. Este otro también lo sembramos el mismo día, el mismo día que sembramos aquel, sembramos este otro. Y miren qué verde, qué bonito está. Ya tiene un mes, tiene un mes que lo sembramos. Entonces, este, pues es obvio que ya no se lo secó. Ya esperemos su desarrollo, y esperamos cosechar en uno o dos años, estar cosechando los primeros frutos de nuestro nuevo árbol. El limonero tarda en dar frutos entre 3 a 6 años. Estos dos limones son los que sembramos ese día que subimos el video de acodos aéreos. Fueron cuatro acodos los que corté. Entonces, este, sembramos aquí dos, y sembramos los otros, los otros seis los sembramos en otro lugar. Y ahorita vamos a ir para ver en qué condiciones lo encontramos. Por lo pronto, estos aquí están, amigos. Esto no es mentira, no es engaño, aquí están. Y vamos a ir en un momento más, vamos a ir al lugar donde sembramos los otros acodos que cortamos. Y ahorita les voy a mostrar el limón en donde cortamos estos acodos aéreos, para que vean que ya no tenemos tamalitos, ya todos están sembrados. Y les mostraré otro limón en donde subí otro video de cómo armamos los acodos. Y esos ahí están todavía, esos los vamos a cortar hasta aproximadamente dentro de unos dos meses para que sigan enraizando. Pues bien, amigos, aquí tenemos el árbol de limón, en donde construimos los primeros acodos, que son los que acabamos de ver. Como verán, ya no hay ningún tamalito, ya todos los retiré. Pero este es el árbol madre, esta es la planta que nos dio aproximadamente como unos doce acodos. Los cuales ya están sembrados, pero quise venir a mostrarlos para que vean que ya retiramos. Y hasta el próximo año será que volvamos a hacer nuevos acodos para seguir multiplicando nuestro número de plantas. Pero esto será hasta el próximo año, a esperar las nuevas aguas, puesto que a veces no hay tiempo de venir a regarlos. Entonces el agua es nuestro aliado, las lluvias son nuestras aliadas, para no tener que venir a regar. Un acodo deberá mantenerlo húmedo durante todo el proceso, pero no demasiado mojada, para ello, cada cinco o seis días. Este, y ahorita les voy a mostrar los últimos acodos que hicimos. Aquí tenemos ya, miren, cuatro de los últimos acodos que hicimos. Estos ya llevan, van a completar un mes, que los elaboramos. Estos todavía, ayer llovió. Espero siga lloviendo para que nos siga regando nuestros acodos y enraicen. Todavía se encuentran húmedos, pero ya una vez que culminen las lluvias, tendré que venir a seguirlo regando para que no se nos vaya a detener el proceso de desarrollo de raíces. Entonces, ahorita por lo pronto sigue lloviendo, pues a todo dar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos cuatro y de este lado, de este lado tenemos tres más, tres más que elaboramos con la finalidad de enseñarles cómo se elaboraban los acodos aéreos. Estos son los últimos tres que hicimos. Aquí están bien húmedos y están en proceso de desarrollo de raíces. Esto los cortaremos hasta dentro de dos, dos meses, dos meses y medio, que cumplirían el ciclo de tres meses. En tres meses ya tendremos raíces y de aquí todas estas ramas nos las llevaremos al lugar donde estamos haciendo una huerta de limones. Pero esto será en otro lugar en donde ya llevamos varias plantitas de aquí, que hemos trasladado de aquí hasta aquel lugar, porque la idea es hacer una huerta de limones. Entonces vamos a pasar, amigos, allá donde estamos haciendo la huerta de limones. Amigos, ya llegamos al otro predio en donde tenemos nuestra presa. Pero más que la presa les quiero mostrar estos limoncitos, que es producto de los acodos, en donde ya subimos dos videos anteriores. Estos arbolitos los sembramos hace un mes. Hace un mes los sembramos. Y miren, miren, aquí está la prueba del éxito obtenido. Tienen un mes, era para que ya estuvieran secos. Lo que quiere decir que ya tenemos un nuevo árbol en un diferente lugar. Un clon de la planta madre que tenemos allá en el otro predio. Este es uno más, aparte de los que acabamos de ver, que están muy verdes, muy bonitos. Y aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Otra ramita del árbol aquel. Aquí tenemos, miren, amigos, un mes que los acabamos de sembrar. Y miren, hasta hoja nueva llevan ya nuestros nuevos árboles. Esto es una prueba más. Con esto cerramos el ciclo de los acodos aéreos. En donde estamos demostrando lo efectivo que son nuestros acodos aéreos. Los sembramos entre esta milpa. Porque esta milpa ya va de salida. Terminamos con el ciclo de la milpa. Vamos a limpiar bien nuestros limones. Para empezar a regarlos, cajetearlos. Y en dos años estaremos con producto nuevo. Estos son tan solo dos árboles. Acá tenemos otro. Otro árbol de los que, de los, de los que sembramos. Aquí están, miren, amigos. Todo un éxito. Todo un éxito que hemos tenido con nuestros acodos aéreos. Nos faltó uno que no hemos alcanzado a sembrar por falta de tiempo. Y aquí lo tenemos. Vamos, vamos a aprovechar de que venimos el día de hoy. Para sembrarlo. Aquí tenemos, miren, nuestro acodo. Nomás que lo tenemos en agua. Lo tenemos en agua para que no se nos seque. Aquí tenemos otro árbol ya sembrado. Que viene siendo hermano de este. Y este, por falta de tiempo, no lo habíamos sembrado. Pero ahorita vamos a buscarle su espacio, su lugar. Para sembrarlo. Amigos. Es así. Es así como... Como terminamos el ciclo de acodos aéreos. Subimos dos videos. Uno, como preparamos los acodos. Y el segundo, cuando los cortamos. Para sembrarlos al suelo. Este tercer video de acodos aéreos. Es para demostrarles. Que esto es 100% seguro. Y es 100% eficaz. Aquí tenemos ya nuestros limoncitos. Terminando el periodo de producción de lotes. Limpiaremos bien esta área. Para darle paso. A nuestros limones. Y en dos años, amigos. Estaremos cosechando de estos árboles. Es así como vamos por concluir este video. En donde estamos demostrando la efectividad de los codos aéreos. Continúan viendo nuestros videos, amigos. Amigos emprendedores. Porque mi responsabilidad hacia ustedes es seguir investigando. Seguir produciendo. Seguir emprendiendo nuevas ideas. Seguir emprendiendo nuevos videos. Que sean de su agrado. Y sobre todo que sean verídicos. Y que sean reales. Ese es mi compromiso. Que yo tengo para ustedes. A cambio de eso. Yo les pido. Que se suscriban a mi canal. Y de alguna manera. Yo me sentiré. Más que pagado. Por el hecho de que ustedes me den ese apoyo. Yo se los agradezco. Amigos emprendedores. Y muchos saludos. Un abrazo a todos los hermanos. De Centroamérica. Que yo sé que ven mis videos. Me es difícil mencionar. Los países de los cuales he recibido mensajes. Pero vamos a hablar de todo Centroamérica y Europa. Todos los seres que hablan hispano. Mi fraterno cariño. Y respeto hacia ustedes. Muchas gracias por apoyarme. Y recuerden amigos. Que aquí estamos.